Amarle ahora Me siento triste al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Quererme amor No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sol Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay corazón Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Ay amor Recuérdame Ay amor, ay amor 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 Recuérdame 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 Gracias por ver el video.